Con grandes finales culminó la quincuagésima temporada de la Liga Infantil y Juvenil Monte Albán. Los duelos realizados en los Diamantes de la Academia y el Parque Vinicio Castilla recibieron a las novenas finalistas en las distintas categorías. En la iniciación 7-8 años, los guerreritos de Jutla se impusieron en par de encuentros efectuados en el Vinicio Castilla a la novena de Marlins. Para el primero de la serie, los ejutecos vencieron a su rival 14 carreras por 6 y para el domingo en un encuentro más apretado, guerreritos consiguió el campeonato derrotando a los Marlins 15-12. En la categoría pre-infantil 9-10 años, parecía se daría la sorpresa del campeonato cuando en el primero de la serie efectuado en el campo 6 de la Academia, de la Salle tenía en la lona a los invictos titanes, equipo que al final demostró por qué no cayó en ningún encuentro de esta temporada y regresó de un 7-0 en contra para triunfar en la última entrada 8 carreras a 7. Para el segundo duelo, la confianza quedó a un lado y los titanes culminaron la obra con score final de 6 carreras a 1. Otro equipo que terminó invicto en esta temporada fueron los cachorros en la categoría 11-12 años. Esta serie final jugada en la Academia 5 solo tuvo a una novena en el diamante. Los astros no pudieron oponerse a su rival y salieron noqueados en los dos partidos, 10-0 y 25-1. Por otro lado, el sábado también se efectuaron los encuentros por el tercer lugar. La 7-8 años tuvo a envenados de San Agustín al tercer puesto. En la categoría 9-10 años, los vaqueros de SportsCenter fueron terceros al vencer a los venados 16-9. Los Reds de la Salle derrotaron a Jaguares de Tlaco Lula 6 carreras por 2 para quedarse con el tercer sitio de la 11-12 años. Por su parte de la Salle, también alcanzó el tercer peldaño en la 13-14, ganando su duelo 10-9 a los Tigres. Por último, el tercer lugar de la categoría 15-16 fue para los Giants, quienes vencieron a los Royals 9-0. Con imágenes, la BAT Nucrecio informó para MVM Deportes, Pablo Vázquez.